Vino también acompañado de pensamientos de no, porque esto me pasa a mí, la vida como que no tiene sentido, pensamientos que nunca se han venido a mi mente. En las noches siempre, desde niña me ha pasado que yo siento que como que nunca desde niña pude dormir sola porque me da miedo, porque siento que algo está al lado mío mirándome. Pero eso ahorita también se ha intensificado y en las noches yo siento que me despierto y a veces siento que algo me está tocando y que no puedo despertarme y tengo relaciones sexuales es como ¿cómo? O sea, tengo sueños como si estuviese teniendo relaciones sexuales y trato de despertarme pero yo también siento que son muy reales o sea, me despierto como si fueran muy reales y me da miedo y a veces yo le digo a mi esposo que me he despertado en las noches y siento como un olor a sufre como un olor a sufre pero el ahogo el ahogo es constante el ahogo es es depresión o sea, yo ya la voz se va y viene se fue la voz ahora no, no la escucho ahora ¿le busco la mano? ¿le busco la mano? ¿por qué hable? ahí ahí se va y viene ¿por qué será? ah no, no la escucho ya ¿ahí me escucha? ahí sí ¿ahora sí me escucha bien? sí, ahora sí me escucho bien entonces hermano la sensación de cansancio es horrible es un cansancio con migrañas bien ¿se va la voz y viene? ¿por qué? ¿se va la computadora? sí yo creo que es internet dale, vale o sea, que me levanto hasta que me duermo ese pensamiento de que no voy a morir que no respiro bien que me pasa porque Dios no se acuerda de mí me he hecho todos los exámenes hermano habidos y por haber y es como algo un pensamiento a llamar dice está bien mala la comunicación hermano está bien mala gracias ok mucho mejor sí hermano entonces como le estaba contando todos los días tengo todos los días tengo un síntoma diferente todos los días o sea todos los días mi vida se volvió el pensar en eso el pensar en eso hermano entonces eso es básicamente lo lo que le quería contar pues son muchas cosas que me puedo resumir y contarle más pero pues eso es como la mayor explicación todo el mundo me dice no es que usted físicamente se ve perfecto se ve mejor dicho gordita bien pero pero lo que yo siento no se lo deseo a nadie claro la gente la gente no sabe por eso el interés nosotros de 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 publicar todo esto ya 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 que la gente para ayudar precisamente preferiblemente al pueblo de de Dios ya cristiano ya es una realidad está pasando está pasando la ventaja que usted usted es Jesucristo y usted cualifica ser libre todas esas cosas si amén entonces lo que hay que ver es como y como está ahora ahora está tranquilo ahora como está ahora está un poco más tranquilo pero sigo pensando en él en que tengo el ahogo y y no está como como siempre que es súper fuerte que siento que ya no respiro pero está ahí presente y no dejo de pensar en eso sí ya estoy llenado de tienes que ir al formulario ¿no? ya tuviste todos ya viste todos los videos ¿no? sí ya los vi ¿todos? bastantes he visto varios sí he visto el de la mujer mexicana el del hombre venezolano el de la mujer que sí el de la mujer que que le dolía mucho la columna y fue libre de espíritus de ira he visto muchos la película de la pasión de cristo ya me la había visto entonces y pues estaba con el con el formulario hermano déjame te oro un minuto un segundo para que te parezca tranquilo ahora mientras hacemos todas las cosas ya cierran los ojos por favor cierran los ojos un poquito ahí tranquila tú tú muevas la boca porque creo que va creo que van a ser fue yo sí ok le hablo a todos ustedes demonios en el nombre de Jesús tranquila voy a orar tranquila demonios les hablo a todos ustedes en el nombre de Jesucristo que pasa que pasa con esta mujer que pasa ustedes con esta mujer que pasa que pasa con esta mujer ustedes que hacen ustedes ¿usted no sabe que esta mujer le pertenece a Jesucristo? ¿usted no sabe que esta mujer le pertenece a Jesucristo? ¿ustedes lo saben bien? ¿ustedes lo saben muy bien? ¿qué pasa con esta mujer de ustedes? porque ustedes no se han ido de ella porque ustedes no se han ido de ella les hablo a todos ustedes en el nombre de Jesús especialmente el demonio más alto que está ahí que está atacando esta mujer ahí ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿ustedes fueron enviados a esta mujer o qué? ¿fueron enviados a esta mujer? ¿fueron enviados ustedes a esta mujer? ¿una brujería? más claro ¿ustedes fueron enviados a esta mujer por brujería? ¿sí? estamos ante la presencia del señor no creo juzgar mal ¿ustedes fueron enviados a esta mujer por brujería? ¿sí? si o sea que ustedes fueron enviados ustedes están haciendo el trabajo que mandaron hacer están cumpliendo el trabajo el objetivo la función la admisión que ustedes mandaron hacer si ustedes no hubieran sido enviados ustedes no estuvieran en ella así de sencillo es demonio el que está allá frente ¿tú eres el jefe que está ahí el demonio jefe? ¿tú eres el demonio jefe ahí? el nombre de Jesús responde más claramente con la cabeza ¿tú eres el demonio jefe ahí? ¿tú eres como dicen los mexicanos el mero mero? ¿tú eres el mero mero ahí como a ti los mexicanos el que manda ahí? ok entonces ¿a ti por qué te enviaron ahí a esta mujer destruirla con asma con miedo y todas las cosas ahí? ¿tú eres el demonio jefe quien te envió quien te envió alguien quiere que alguien le quiere hacer mucho daño a esta mujer quien te envió ahí otra mujer o qué otra muerte en vivo ¿ok? ¿por envidia o qué? hay mucha envidia ahí ok ¿qué clase ¿qué clase de brujería hizo esa mujer? ¿qué clase de brujería hizo? ¿con fotos o qué? ¿qué hizo esta mujer? ¿con fotos? ¿qué hizo? hizo fotos de muñecos ahí metió agujas ahí todas esas cosas ahí le hizo con juro entonces lo hicieron ahí todo eso lo hicieron ahí ok entonces lo único que está hecho es que eso se anule si eso tú sabes que esta mujer le pertenece a Jesucristo ¿ok? tú sabes la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario ¿no qué? ¿tú sabes que esta mujer le pertenece a Jesucristo? oh, hicieron un pacto hicieron un pacto ahí ¿no? hicieron un pacto te dedicaron a esta mujer a ti ¿eh? un pacto ¿no? o sea, esa mujer hizo un pacto ahí te entregó un sacrificio y te entregó a esta mujer mmm, ya entiendo los pactos para cumplirlo ok ok, bien pero tú sabes tú sabes el pacto de sangre que hizo Jesús en la cruz del Calvario tú sabes muy bien el pacto de sangre de Jesús tú sabes que el pacto de sangre de Jesús es de bendición es de liberación es eterno y es poderoso y en lugar todos los pactos que haya porque el pacto de sangre de Jesús es el que vale a esta mujer el ser de Jesucristo haber entregado el corazón a Jesús Nazaret el pacto que vale en esta mujer es el pacto de sangre de Jesús tú lo sabes muy bien implica demonio que el pacto que hicieron contra esta mujer la brujera que hicieron ahí se acabó quedó totalmente anulada tú lo sabes bien tú lo sabes bien así que el tiempo se acabó con esta mujer recoges todas tus cosas de ahí ok está claro recoges todos tus demonios de ahí en el nombre de Jesús todos todos y se marchan ahí para siempre en el nombre de Jesús el nombre de Calvario ahora para siempre para siempre en el nombre de Jesús totalmente te vas a todas las enfermedades ahí te vas a todo ahí miedo te vas a todo ahí todo y cancelo en el nombre de Jesús todo lo conjuro que esa mujer hizo los conjuros que hicieron ahí todos los anulos en el nombre de Jesús está en un lado está en el calibre ahora fuera de ahí para siempre para siempre ok para siempre yo te envío fuera de esta mujer y te envío lejos esta mujer en el nombre de Jesús nunca más voy a entrar a ella ni su casa familia nada en el nombre de Jesús fuera para siempre ahí en el calibre ahora fuera se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó tú sabes que se acabó ya vete de ahí el nombre de Jesús siempre el nombre es libre tu trabajo se acabó esta mujer queda libre ahora el nombre de Jesús se acabó que es lo que tú no entiendes bueno que es lo que tú no entiendes que es lo que tú no entiendes a ver tú estás por burguería hay pactos que hicieron ahí correcto ok bien ese pacto está por el pacto está por el pacto que hicieron ese pacto el único que te vaya es que ese pacto se anule y solo ese pacto se anuló con el pacto de sangre de Jesús tú sabes muy bien tú sabes la verdad tú sabes la verdad así que tienes que te da el nombre para siempre esta mujer para siempre fuera de ahí se acabó se acabó se acabó el pacto de sangre de Jesús que hablen esta hija de Dios esta mujer queda libre el pacto de sangre de Jesús es de bendición de liberación esta mujer queda libre ahora el nombre de Jesús para siempre fuera para siempre de ahí te arranco de ahí en el nombre de Jesús de sus pulmones donde estés ubicado te desarraigo en el nombre de Jesús y te envío fuera de ahí para siempre el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre para siempre el nombre de Jesús Cristo se va asma miedo pánico muerte asfixia todo ahí en el nombre de Jesús intimidación todo ahí muerte fuera de ahí el nombre de Jesucristo fuera para siempre de ahí fuera fuera de ahí fuera se acabó se acabó se acabó el pacto de sangre de Jesús es un pacto que es eterno el pacto de sangre de Jesús lo hizo con su propio cuerpo y sangre porque el pacto de sangre de Jesús es de bendición es de liberación es de amor tú lo sabes muy bien y el pacto de sangre de Jesús anula todos los pactos anteriores presente o futuro ese pacto que tú estabas ahí demonio que fuiste enviado por esa mujer lo que sea totalmente anulado ya no existe más ya no existe más el trabajo tuyo tu función esta mujer se acabó tienes que de ahí el nombre de este fuera de nombre de Jesús para siempre fuera de ahí para siempre eres libre hija de Dios libre nombre de Jesús fuera para siempre de ahí libre y sana en el nombre de Jesús libre y sana se acabó todo fuera de nombre para ahí nombre de Jesús libre y sana libre y sana libre y sana y cancela el nombre de Jesús toda la brujería que le han hecho con la foto con muñecos le saco todas las agujas que le colocaron ese muñeco a la foto en el nombre de Jesús le saco todas las agujas de su cabeza de sus pulmones de su espalda todos los conjuros también los cancelo en el nombre de Jesús todos los amarras que hizo también los cancelo lo destruyo en el nombre de Jesús todo 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 eres libre mujeres el nombre de Jesús eres libre se acabó todo eres libre y sana gracias Jesucristo gracias Jesucristo alabado alabado gracias Señor alabado y glorificado sea tu nombre gracias Señor Jesús porque tú nos has permitido hoy comenzar de nuevo Señor te alabado y te glorificaré exaltaré tu nombre Señor Jesús perdona mis pecados que han sido muchos perdóname Señor porque aun cuando he pecado me has amado de tal forma que diste tu vida por mí en la cruz te sacrificaste moriste por mí y tú Señor me diste la salvación en la cruz tú permitiste que yo fuese libre de toda obra de Satanás tú permitiste Señor Jesús que sea escogida como tu hija tu hija amada tu hija que amas Señor Jesús por eso yo te pido y te doy gracias Señor Jesucristo por haberme hecho libre de toda obra del demonio por librarme de todo acto diabólico satánico Señor y yo declaro que tu gloria y tu honra están conmigo en cada minuto Señor gracias gracias porque eres benevolente amoroso limpiados amén gloria a Jesucristo hermano que es libre hermano todo se acabó gracias hermano todo se acabó las cosas viejas pasaron todo se acabó todo se acabó gracias hermano antes de firme la palabra en la página de donde dice oraciones practica oraciones de guerra espiritual siempre si hermano como te sientes muchas gracias como te sientes me siento bien tengo las manos muy frías no sé como si como si algo hubiese pasado en mi si hermano o sea trato como de de otra vez respirar bien respirar brinca algo que quiera es más mientras yo te hablo con tu esposo corre hay cosas que tú antes no podías hacer te afectaba algo enseguida ok mientras hablo con tu esposo ok hermano igual ok amor gracias jesús mi señor como está hermano hermano viendo que tu esposa fue ya libre ya si la viste no si ya ya la vi yo yo subí cuando estaba estaba orando subí al cuarto y empecé a orar allá muy bien muy bien todo lo grabé siempre lo grabo tú vas a ver lo que todo se acabó listo todo se acabó gracias hermano gracias yo si todo empezó cuando nos íbamos a casar y se se opuso mucha familia y todo entonces ahí empezaron también mucho muchas cosas de estas pero pues lo único que queremos es tener una vida tranquila y servirle a dios servirle a dios con nuestro corazón y tener una vida recta desafortunadamente hermano hay mucha maldad de ella mucha maldad mucha maldad mucha maldad mucha maldad por eso es que asumimos Jesucristo para liberar al cultivo y por eso le interesa parte de dios de nosotros publicar todas estas cosas yo estoy haciendo las oraciones que el hermano dejó en un video y en su página está en pdf la de sanidad y la de liberación todas las noches la estamos haciendo y la estamos pues en medio de la oración las hacemos también eso el clave eso ya y tenga siempre alerta 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 hermano si señor a tu pozo decir que fuera a correr que hiciera hacer vueltas para que vea la diferencia y ahora mientras la contigo con la gente de dios con la gente de cristo hace la gran diferencia hace la gran diferencia cómo nos podemos cubrir todos los días porque todos los días hay cosas hermano todos los días hay gente que nos quiere hacer de pronto mal la envidia bueno en el mundo estamos y es bueno cubrirnos yo quisiera saber con las oraciones con la armadura nosotros oramos también para cubrir y no caer en estas cosas ni tener tampoco tentaciones ni nada claro hay que tener siempre alerta dice la palabra yo alerta alerta no dejar de orar siempre no congregarse toda la cosa del señor hermano todos los días orar así reprender yo todos los días lo hago yo cada rato hago siempre reprendo siempre cancelo porque yo sé que tengo muchos amigos pero también tengo muchos enemigos de una parte ya tú sabes esta parte entonces yo sé que ataca a mi familia todos los días yo corto todas esas en el nombre de Jesús tú en el nombre de Jesús vas a hacer lo que tú quieras ok en el nombre de Jesucristo tú en el nombre de Jesús todo lo hay entonces corta como lo explico en los videos además todo lo que el señor me ha revelado todo lo que yo practico todo personalmente yo lo pongo en la internet para que la gente lo ya la gente se guíe ya porque el amigo sigue atacando o sea es otra persona la gente siempre es así si tú si tú te vas bien te progresa entonces ya te te sale con envidia entonces te quieren tumbar o que una chica te enamora de ti y tú no haces caso o tú se le pides a tu esposa entonces le hace cosas le envía cosas para que tu esposa te deje mucha brujería pues ustedes o alguien te enamorado de ella tantas cosas que hay y ahora y ahora peor como ahora hay hombres que se enamoran de otro hombre mujer enamora de otra mujer o sea que total hermano esto está volviendo un soma y un gomorra dice está está tenaz si toda la maldad toda la maldad como está hermana como está amor bien pero te voy a decir algo que me dice usted no le va a pasar ven amor ven te dices espérenme hermano ¿cómo te sientes? hermano pues ya el dolor muscular se me quitó pero siento como una voz que me dice el abogado no se le va a quitar o sea siento algo que me dice apenas cuelgue usted va a seguir igual ya no sé ya bien eh ah hiciste gimnasio hice brincate hiciste cosas sí y siento como cuando la siento que me dice usted va a seguir igual eso no se le va a quitar como que otra vez siento que ya 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 ok bien eh yo te voy a hablar otra vez o te voy a hablar tú ahora otra vez eh pero agárrate de lo que pasó agárrate la fe la clave ok porque de pronto un demonio que te diga a ti esa cosa o alguien te lo diga a ti y tú te crees esa palabra que la persona diga por tu conciencia porque ya las tantos años con esta costumbre si te lo crees tú si tú no atacas eso con la palabra pues un problema ahí ya tú siempre siempre no tú eres sana no voy a ganar porque tú eres sana eso ya eso ya en la cubra el caballo me liberó todo aplica la palabra de Dios ok hermano cierre los ojos por favor cierre los ojos y en el nombre de Jesucristo le hablo al espíritu demoníaco que está mandándose información a este amor en la mente te hablo en el nombre de Jesús a ti sal de esa oscuridad te postra de rodillas ante el trono de Jehová Dios inmediatamente de bueno que pasó ya estás ahí dale información a esta mujer también me lo va a decir a mí que pasó ya estás ahí quién eres tú demonio nombre de Jesús cuál es tu nombre Jezabel Jezabel lo puede sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad desde cuándo has estado tú en esta mujer Jezabel desde cuándo desde cuándo tú has estado en esta mujer ¿desde cuándo tú has estado en esta mujer? siempre o sea que tú estás ahí de nacimiento sí o sea que tú vienes de los antepasados tú estás por maldiciones generacionales sí lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad sí tú tienes más de mono contigo Jezabel ¿tienes cuántos? sí ¿tienes cuántos? ¿tienes cuántos? cinco ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad sí Isabel ¿de qué tú le culpabas en esta mujer? de su ahogo ¿y de qué más? de su dolor le duele todo ¿cómo? le duele todo Jezabel Jezabel ¿tú sabes tú sabes bien que esta mujer pertenece a Jesucristo mi señor? sí bien de un alto rango Jezabel es un hombre muy conocido y si es de un alto rango ¿sabes lo que está ahí bien la palabra de Dios y sabes que la palabra es para obedecerla? sí así es tú estás ahí porque la conoces bien y tú sabes que hay maldiciones generacionales pecado que cometen otros padres antepasados por allá y le pasan a los hijos nietos sí esa es la razón esa es la razón por la que tú estás en esta mujer no que temor de pecado sino por pecado de antepasados sí lo dice la palabra de Dios sí ok bien Jezabel tú sabes Jezabel que esta mujer le pertenece a Jesucristo y tú sabes la obra completa que hizo Jesús en la cruz del Calvario tú lo sabes muy bien sí tú sabes bien que Jesús se hizo maldición en la cruz porque escrito está maldito ese que el colgado de un madero Jesús hizo maldición para que todas las maldiciones él y su cuerpo todas todas incluido la maldición esta mujer que agarró toda Jesús la llevó en la cruz del Calvario tú sabes bien Jezabel sí sí tú sabes que tiene que irte de ahí para siempre no quiero tú sabes que eso depende si quieres o no quieres no quiero tú sabes bien que eso no depende si quieres o no quieres no quiero depende de lo que diga la palabra de Dios sí así es ¿qué dice la palabra de Dios? Jesús pagó Jesús hizo maldición por ella se hizo o no se hizo maldición sí Jesús pagó por ella la libertad de ella la pagó o no la pagó sí ¿y para ti eso qué significa? nada ¿nada? nada ¿conoces tú la palabra de Dios o no la conoces la palabra de Dios? sí sí ¿y? ¿qué? ¿y? tú sabes tú sabes que eso depende de mí ni de ti ni nada depende de lo que diga la palabra de Dios la palabra de Dios dice que Jesús hizo maldición para llevar todas las maldiciones de la humanidad de esta mujer de todo ahí todo el castigo Jesús lo llevó en la cruz del caballo ahí lo golpearon le pegaron su sangre la derramó y murió en la cruz del caballo tú lo sabes muy bien esta mujer no tiene nada que pagar esa maldición fue quitada tú sabes bien así que el nombre de Jesús te arranco de ahí con todo tu reino de ahí con tu cinco de veis y te envío fuera de ahí para siempre el nombre de Jesús estamos en el calibre ahora fuera de ahí Isabel el nombre de Jesús fuera para siempre fuera para siempre para siempre te arranco de ahí con tu reino el nombre de Jesús Cristo te envío para en tu abismo en el nombre de Jesús nunca jamás vuelve a entrar a estas mujeres ni familiares nada esa maldición se rompió de hecho fuera de ahí el nombre de Jesús para siempre fuera para siempre fuera de aquí tenemos que ir libre ahora ahora el nombre de Jesús libre se acabó se acabó se acabó tenemos que ir libre ahora el nombre de Jesús eres libre hija de Dios Jesús te hizo libertad Jesús hizo maldición y son sus quitadas eres libre hija de Dios libre 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 y sana en el nombre de Jesús libre y sana fuera para siempre de ahí te arranco los pulmones te arranco el desarray con tu reino en el nombre de Jesús todos los monos para siempre te amó libre ahora fuera de ahí para siempre fuera de ahí para siempre la sangre de Jesús es suficiente en el nombre de Jesús fuera para siempre de ahí fuera de ahí todos 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 de ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí fuera asma ojo fuera muerte fuera miedo en el nombre de Jesús Cristo fuera de ahí para siempre, la palabra Dios es suficiente estamos en el calibre ahora, en el nombre de tu nombre Jesús, estamos en el calibre en tu nombre Jesús siempre la honra y gloria toda tuya Jesús siempre la honra y gloria va a tuya Señor, toda toda tu honra y gloria Jesús, toda toda Señor, estamos en el calibre en tu nombre Jesús Cristo, en tu nombre en el calibre Jesús Nazaret, se acabó tantos años, estamos en el tormento Señor ese pecado que las familias cometieron fue quitado Señor, todas fueron quitadas, todas, todas fueron quitadas, todas, está ahí lo que sea libre ahora y sana, en el nombre de Jesús libre y sana, se acabó todo el tormento se acabó todo el tormento, todo se acabó todo se acabó todo se acabó todo se acabó de ahí todo, todo 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 de ahí todo en el nombre de Jesús, hay que libre ahora libre libre gracias por liberar gracias gracias tu sangre santa que es poderosa Dios mío para nosotros pacto todo super todo brujería todo 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 maldición fueron quitadas también estamos que libre ahora para categorificar a ti Jesús para categorificar siempre a ti Jesús porque libre ahora en el nombre de Jesús libre 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 es tu palabra Jesús es tu palabra Dios es tu palabra es tu palabra que dice tu palabra es de libertad tu palabra es de libertad porque es libre ahora para siempre libre salen todos sus pulmones en el nombre de Jesús los arranco de ahí mando las espadas y los arranco en sus pulmones en el nombre de Jesús los arranco los desprendo todos en el nombre de Jesús los arranco totalmente en las espadas y los arranco en el nombre de su corazón su pecho su espalda sale tu cansancio sale totalmente ahogo se sabe el todo de una brujería pacto todos son arrancados en el nombre de Jesús desarraigados desprendidos en el nombre de Jesús fuera para siempre todo lo desprendo lo desato totalmente en el nombre de Jesús porque libre ahora corto toda esa maldición en el nombre de Jesús libre ahora todos arrancados en el nombre de Jesús tal que al libre ahora libre 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 los arranco los desarraigo en el nombre de Jesús los desarraigo en el nombre de Jesús meto las espadas y los saco todos en el nombre de Jesús todos los demonios los envío para adentro mismo que el nombre de Jesús para siempre siempre el estómago fuera en el nombre de Jesús todos esos pactos todos son anulados en el nombre de Jesús todos conjuros rezos anulados en el nombre de Jesús que al libre ahora todo todos son anulados entonces quisiera que hiciera una dedicación lo que hicieron en el pasado esta mujer antepasado quedaron totalmente anulados en el nombre de Jesús Arrancados, perdonados todos En que el nombre de Jesús, poderoso, santo Nombre de Jesús, marca libre ahora Arrancados, fuera para siempre el nombre de Jesús Para siempre hay miedo, fuera Fuera totalmente de ahí, fuera, todo hay muerte Fuera hay para siempre En que el nombre de Jesús marca libre ahora, libre 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 Libre, en el nombre de Jesús Libre, libre, sin hacer ningún De ellos salir de ahí, sin hacer ningún de ellos salir de ahí Totalmente, lo conjuro En el nombre de Jesús, canceló los conjuros que hicieron con la brujería Esa, todos esos conjuros Los canceló en el nombre de Jesús Los conjuros que hicieron con las comidas, bebidas Pastos Con la prenda de vestir a esta mujer, con el nombre de ella Todos los canceló en el nombre de Jesús Brujería se acabó, estamos libre ahora Fuera hay amor, se acabó Muere libre ahora, el nombre de Jesús es libre Se acabó Se acabó Se acabó El nombre de Jesús, acabó todo El nombre de Jesús es libre ahora Es libre ahora Es libre Es libre Sale pánico, miedo Intimidación Rebelión Para siempre Acá Todo ahí En el nombre de Jesús Desobediencia Rebeldía Para siempre Desobediencia En el nombre de Jesús Para siempre Es la palabra de Dios Conocer la verdad La verdad se hará libre La verdad La libertad no la libera La libera Aunque 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 Te quedes Quedar Demono No te puedes Quedar ahí Demono ¿Qué es lo que pasa? Demono ¿Qué es lo que tú Entiendes? ¿Qué es lo que tú No entiendes? El nombre de Jesús Responde ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Tú conoces la palabra de Dios? ¿No conoces la palabra de Dios? Si la conoces Si la conoces Tú sacas la palabra Es para obedecerla Es para obedecer La palabra de Dios Es del Señor La al Santo de Israel Aunque tú te quieres Quedar ahí Tú sabes que Si quieres o no quieres Depende o diga La palabra de Dios Mi Señor El Señor es Santo El Señor es Santo Santo es el Señor Santo y poderoso Esta mujer pecó Pero te vas a pecar Y te muertes Tienes que sufrir Tienes que pagar 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 Pero para eso Jesús se puso En lugar de esta mujer Y todo el castigo Jesús lo llevó En su cuerpo Todo Todo A Jesús Todo lo azotaron Lo golpearon A Jesús A todo 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 Lo hizo por amor Y todo el castigo Jesús lo llevó Y su sangre la derramó Porque si remisión Tienes que pagar Tienes que pagar Tienes que pagar Tienes que pagar Así que Así que Jesús Esta mujer la perdonó Me perdonó a mí A la humanidad Así que De bueno Pues que Hacen esta mujer Ni Jezabel A ninguno Se va a caer Esta mujer No se va a caer Como No quiero ir Ok Demonio Bien ¿Cuál es tu justificación? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pecado fue? Ah Bueno ¿Cuál? Ofendieron mucho al Señor ¿No? Ofendieron mucho al Señor Al Dios Ofendieron mucho Pecados grandes Habla demonio Nombre de eso Habla ¿Qué pecado hicieron? Algo pasó Grande ¿Qué pasó? Ah ¿Qué pecado hicieron? Demonio Nombre de eso Responde Platicaron brujerías ¿O qué? Ellos allá ¿Cómo? Oh Mataron ¿Cómo? Mataron Asesinaron Sí Sí Esa fue la puerta De entrada tuya ¿No? Quitaron la vida A personas Allí Ah Lo antepasado De ella Ok Ella Y ella ¿Está bien ella? ¿Eso aborto? ¿Eso aborto? Ok Se arrepiente Se arrepiente Oh Ya se arrepintió Ya Ok Sí Ok Le duele Ok Ya se arrepintió Ok Ok Entonces Estás por pecado Lo antepasado Te van a hacer un pecado Mataron a gente Sí Ok Bien Ok Bueno bien Vete para atrás Voy a hablar con esta mujer En nombre de Jesús Voy a hablar con ella Di Señor Jesucristo Señor Jesucristo Confieso con el pecado El aborto Confieso con el pecado El aborto Me arrepiento De ese pecado Señor Me arrepiento De ese pecado Señor Te pido que me perdones Te pido que me perdones Gracias a Jesús Por perdonarme Gracias Señor Por perdonarme Lo acepto Lo acepto Ok Magnífico Ok Di Señor Jesucristo Señor Jesucristo Mis antepasados Mis antepasados Cometieron muchos pecados Cometieron muchos pecados Y entre esos Pueden haber sido abortos O mataron gente Entre esos Pudieron haber abortos Y matado gente Yo te ruego Señor También que También que los perdones A ellos Te ruego Señor También que los perdones A ellos Y quita cualquier maldición Y quita cualquier maldición Que me cayó Señor Que me cayó Señor Quita cualquier maldición Que me haya caído Señor Quita cualquier maldición Que me haya caído Señor Yo también los perdono a ellos Yo también los perdono a ellos Porque a raíz de ese pecado Me afectaron mi vida Porque a raíz de ese pecado Afectaron mi vida Gracias Jesús Por perdonarnos Señor Gracias Señor Por perdonarme Y por perdonarnos Amén Amén Ok Está perdonado Ok Está bien Ok Se te la perdonó Usted ya hace el Señor Y habla Y se acuerda de esa cosa Ok Bien Cierra los ojos Por favor Cierra los ojos Ok Ok Demonio Ya oíste demonio Ya oíste no Ok Ok Ya te podiste amor Ok Vete ahí Por ejemplo Toma el calibre ahora Por ahí el número de ensupación Recalibra ahora Para siempre Para siempre Para siempre Nombre de eso Para siempre El calibre ahora Está bien Está bien Ok Para siempre Porque yo Ok Estaba bien Así es Ok Para siempre O que te va de allá Nombre de Jesús Para siempre Fuera de ahí Para siempre No estaba bien No quiero ir Te vas todo de ahí Nombre de Jesús Para siempre Te vas todo de ahí Todo se acabó ya Nombre de Jesús El pulso de ahí Para siempre Vuelve a entrenar Esta mujer No te voy a leer nada Para el calibre ahora En el nombre de Jesús Por ahí para siempre Ay sí Sí Se acabó Se acabó Ay no Se acabó No sé la verdad No sé la palabra libre Es mi carne Súper donada Pecados fueron quitados Hoy ya Con el calibre ahora Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Por dar un pecado Señor Gracias Rey de Rey Rey Por tu misericordia Señor Te ofendimos mucho Señor Te ofendimos mucho Nosotros En el pasado Bueno Ha compensado Nuestro pecado Y tú nos perdonas Enseguida Y nos piste Esa maldición Que no cae en nosotros Señor Gracias a Jesús Así como Mucha gente Y también yo Señor Hay más Hay más Ok Todos esos Ahorita salen Primero te vas tú Ahí En el nombre de Jesús Para siempre Se acabó Para siempre En el nombre de Jesús El libre hija de Dios El libre hija de Dios Conocer la verdad La verdad será libre Es importante Conocer la verdad Sin poder conocer la verdad La verdad libera Conocer libre ahora En el nombre de Jesús Para siempre Rápido 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 El número de Jesús Rápido 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 ¿Quién eres tú? ¿Eres el mismo demonio? ¿Mismo demonio? Eres diferente Lo puedes sustentar Ante el trono Dejo a Dios Que dice la verdad Que eres otro demonio Diferente Lo puedes sustentar Ante el trono Dejo a Dios Que le da Otro modo diferente La verdad La verdad Eso responde ¿Quién eres tú? ¿Por qué te hacen ella? Ella ¿Pecado? ¿De ella? No ¿Brujerías? ¿Se enviaron a ti A esta mujer? ¿Se enviaron? Wow Este amor Si le tienen envidia El amor Tiene mucha rabia ¿El demonio anterior De Jezabel Se fue? Lo puedes sustentar Ante el trono Dejo a Dios Que dice la verdad Ok Bueno Bien Bueno Entonces tú estás Por brujería ahí ¿Correcto? Brujería Ok Bueno Vete a esta mujer ¿Ok? Para siempre ¿Ok? Este tiempo Ya se acabó Se acabó En el nombre de Jesús Cancelo La orden que dieron a ti Venía a esta mujer En el nombre de Jesús La anulo En el nombre de Jesús ¿Qué hicieron? Con muñecos Con muñecos ahí Se pusieron agujas Se pusieron cosas ahí ¿No? Se hicieron conjuros ahí Demonio ¿Quién te envió a ti? ¿Quién es la brujería? Da el nombre ¿No? Ok ¿Es amiga de ella? ¿Es amiga de ella? ¿No? ¿Le tienen rabia, envidia o qué? O es una mujer Es novia del novio ¿Eh? Del esposo ¿O familia? ¿Familia no? Ok ¿Cuándo le importa? Ok Entonces primero por la brujería Hicieron unos conjuros ahí Hicieron con los muñecos ahí Esas cosas Ok Es lo que eso Oye, te ata ahí ¿No? Ok Entonces lo voy a cancelar A través de esta mujer Así de sencillo eso Ok En el nombre de Jesucristo Mando la espada Monta ese muñeco ¿Verdad en el que me le hicieron? Toma ese muñeco En el nombre de Jesús Le saco las agujas Que le colocaron ahí En todo el cuerpo La cabeza Pierna, brazos Todo En el nombre de Jesús Todas las maras Que hicieron ahí Todos los cortos En el nombre de Jesucristo Todo La tierra El cementerio Que hayan puesto ahí Todos los Los limpios En el nombre de Jesucristo Cancelo En el nombre de Jesús Todos los conjuros Los rezos Las palabras de maldición Que hicieron ahí Todos los amaras Que hay Todos los que hicieron ahí Todos en el nombre de Jesús Todos los cancelo Todas canceladas En el nombre de Jesús Y ese muñeco Lo enterraron En el nombre de Jesús Hando la espada Lo desentierro totalmente Lo limpio En el nombre de Jesús Y cancelo todo ahí Se acabó brujería Se acabó En el nombre de Jesús Fuera de ahí Para siempre Te envío fuera Este amor Para siempre Yo demonio Yo sé que Yo sé que No te quiero decirte ahí Ahora bien Demonio ¿Qué es lo que Tú no entiendes? Creo que Tú no entiendes Hermano Tiene que buscar El celular Ahí no se escucha Hermano ¿Qué le pasó El celular? No sé hermano Le estaba marcando Y no me sale la llamada Intento nuevamente Desde el celular Apágalo Y le dice otra vez Pero que Así Así no sé Lo que el mono dice Ya lo estoy apagando Ya lo está hablando ¿Por qué La liberan? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué Ella Lora Lora Y lora Veo Yo le digo Que Que no le escuchan Pero tú sabes muy bien Que a ella le escuchan Sí Sí Muy bien Ya Ya apagué Manu Vuelvo a caer La internet Sí Qué demonio ¿Me escuchan allá? Sí Ok Bueno Entonces tú estás Por la brujería Que te enviaron ¿Correcto? La foto Que hicieron Muñeco Ok De hecho Si no Si esa brujería No la hubieran hecho Tú no te verás ahí Tú estás ahí Cumpliendo el trabajo Que andaron a hacer El rezo Que el conjuro Que hicieron ahí Tú lo estás cumpliendo Sí Así es Y así como te enviaron A ti ahí La única forma Que esos Que te vayan ahí Es que eso Se ha anulado De hecho Esa es la causa Tú estás ahí Sí Y tú sabes Que ya esa causa Ya se anuló Ya Tu trabajo Sí Se acabó Sí Ya sabes Ya sabes Ya sabes Tocasera Y ahora Así es Te vas Todo Te vas Todo Te vas Todo Te vas Todo El nombre De Jesús Ahí Y se ha Calucado Demonios En la familia En el esposo En el esposo Está dentro Lo llevas Baja ahí En el nombre de Jesús Todo Te ha entrado Todo Tú vas ahí Para siempre En el nombre de Jesús Sí 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 Ok Para ahí Sí 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 Gracias. 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 ¿Quién está ahí? ¿En nombre de Jesús quién está ahí? ¿En nombre de Jesús quién está ahí? Joel Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová de Aquisa, ¿verdad? Joel, el demonio que estaba anterior Se fue ya Joel, el demonio que estaba anterior de brujería Se fue Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová de Dios, Cristo, ¿verdad? Joel, tu turno ¿Está claro? ¿Está claro? Para siempre tengo de ahí un número de gestos De pulso de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí No, ¿qué? No, ¿qué? ¿Por qué te hacen esta mujer? ¿Pecado cometió ella? ¿Pecado cometió ella? ¿Está en brujería o qué? ¿Pactos? ¿Hubieron pactos? ¿Está por un pacto que hicieron esta mujer? ¿Está por los antepasados? Maldiciones generacionales ¿Lo puedes sustentar tu antepasado de Jehová de Dios, la verdad? Ok, Joel ¿Tú conoces también muy bien la Palabra de Dios? ¿Tú sabes que el Señor es santo y la Palabra de Provo de Serla? Sí Tú sabes bien que esta mujer es culpable del pecado que metieron los antepasados porque tú sabes que Jesucristo se le puso en lugar de ella y todo el castigo de Jesús lo recibió Esta mujer ha quedado justificante por Jesucristo y esta mujer no es culpable de nada Jesús es culpable de ella ¿Ya sabes lo que toca a ti hacer ahora? ¿No? ¿No sabes? ¿Y conoces la Palabra de Dios? ¿Tú conoces la Palabra de Dios? ¿Tú conoces la Palabra de Dios? ¿Y no sabes lo que toca a ti hacer ahora? Si es Jesús se puso en lugar de esta mujer ¿Y tú el castigo de Jesús lo recibió? Tu trabajo en este amor se acabó No lo quiero ¿No quieres qué? ¿No quieres qué? ¿Qué pasó con la mamá? ¿Qué pasó con la mamá? La abeja ¿No la abeja? ¿Cómo ha sido? ¿No la abeja? No sé ¿No? ¿La mamá ya está viva? Ok, entonces cuando la deja, ¿le envía a qué? ¿A esa brujería o qué? ¿Y cuándo no la deja? ¿La quiere? ¿No la quiere? ¿La quiere? Ok, la mamá la quiere, pues la mamá la ama a la hija Ok Él no la suelta ¿Quién no la suelta? ¿La mamá? La abusa de ella Oh, la abusa de ella Ok Dinero No entiendo Hermanos Explíquenme a usted qué pasa con la mamá, hermano Explícame En el nombre de Jesús Que es libre ahora Salgan todos de ahí Todos En el nombre de Jesús Todos Todos lo mismo relacionamos con la familia En el nombre de Jesús Sale el control Finanza Dinero Casete Todo ahí En el nombre de Jesús Todo ahí Todo de ahí En el nombre de Jesús Recalibra y sana Libra y sana Se acabó todo Se acabó asma Se acabó todo Se acabó miedo Se acabó todo En el nombre de Jesús Recalibra ahora Por ahí brujería para siempre Rápido 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 Es arrancado de ahí Para siempre Desarregado para siempre El nombre de Jesús Ella perdonó Ya fue perdonada Todo se acabó En el nombre de Jesús Eres libre En el nombre de Jesús Estás libre ahora Explica Más Libre 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 Yo Yo la asusto ¿Quién eres tú? Ok Asustado ¿Ok? 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 Asustado, ¿ok? Vete ya para siempre, ¿ok? No, Jesús, me queda libre ahora. Conocer esta verdad, es la verdad, postra libre. Este Dios queda libre ahora, que Jesús la rescató. A preso de sangre. Sangre santa, llenar el amor de Jesucristo, de la naturaleza del Calvario. Sí. Totalmente. Se acabó. Eres libre, es el Dios, todo se acabó. Libre. Adorada a Jesucristo siempre. Del digno, recido la honra y gloria siempre. Por los siglos de los siglos, siempre. El Rey de Reyes, Señoras y señores. Eres libre, hija de Dios. El número de estrés es libre. 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 Se acabó sufrimiento. Se acabó tristeza. Se acabó lloro. Se acabó dolor. Libre. El nombre de Jesucristo, mi Señor. Me quedó libre ahora. Sale engaño. Estamos ahí para siempre, en nombre de Jesús. Todo es un engaño que el que hace con Dios, sale para siempre, en nombre de Jesús. Sale mentira. Ira, odio, todo. Resentimiento, todo. Tristeza, todo ahí. Muerte. En el nombre de Jesús. Libre. La tenisa. Buen hombre. Ita maravilloso. Se acabó. La tenisa. La tenisa. oils. 娘. La paz de Cristo ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Te estás siguiendo? ¿Te estás siguiendo? ¿Eres otro demonio diferente? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Miedo Miedo, ok, miedo Tu turno, miedo, ¿qué miedo? Tu turno, ¿qué? Tu turno, miedo ¿Está claro? No está claro, no ¿Por qué no, miedo? Vete para estar miedo ¿Estás cansada, hermano? ¿Estás cansadísima, no? Sí, hermano Ok, di Señor Jesucristo Señor Jesucristo Confieso como pecado Confieso como pecado El miedo El miedo Renuncio a ese pecado Renuncio a ese pecado Y te pido Y te pido que perdones En el nombre de Jesús Porque tú a nosotros No nos has dado espíritu De miedo Y cobardía Porque tú no nos has dado Espíritu de miedo Y cobardía Sino de amor Poder Y dominio propio Sino de amor Y dominio propio Gracias por perdonarme, Señor Gracias por perdonarme, Señor Lo acepto Lo acepto Todo el mundo es miedo No te quiero No te acepto Rechazo el amor de Jesús Todo el mundo es miedo Te rechazo Ok ¿Con qué miedo? ¿Se acabó miedo? ¿Se acabó miedo? ¿Se acabó miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Por ahí para siempre En el nombre de Jesús Bien, Señor No queda libre ahora Por ahí Libre En el nombre de Jesús Queda no queda libre ahora ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús Responda ¿Quién eres tú? Muerte ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de Jehová Dios que es la verdad? Muerte De ahí Aparte de Timote ¿Qué mono más alto Rongo queda ahí? ¿Qué mono jefe quedan ahí? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes? Número de Jesús Responde ¿Quiénes quedan ahí? Ah Anabel ¿Cómo? Ah Anabel Ok ¿Son demonios altos rangos? Ok Pero dime Nombre de demonios altos rangos Que están demonios gestos Que tengan muchos demonios a cargo Yo sé que tú eres uno de ellos Otro No sé ¿No sabes? ¿No sabes? ¿Anabel es tuyo? ¿Cuántos tienes tú en tu reino? ¿Son tuyos? ¿Cuántos tienes tú? Diez ¿Lo puedes sustentar Atentro de Jehová Que es la verdad? ¿Y el demonio de Anabel ¿Tiene demonios altos rangos? ¿Anabel? ¿Tiene cuánto? ¿Anabel? Quince Ok Muerte De un demonio muy conocido De un demonio muy conocido Es un demonio muy conocido Es un demonio alto rango Y sabe Que está en ese cargo Porque conoce bien Lo que es la autoridad Conoce bien La palabra de Dios Ok Muerte Tú te quedas de última muerte Tú sabes que también Le pertenece a Jesucristo Tú sabes que Jesús La liberó a esta mujer Pago el preso La libertad de esta mujer Tú sabes que tú no te puedes Quedar en esta mujer Nunca más Pero antes de irte Tú tienes demonios que están ahí Y los muevan a Anabel con sus quince Que salen de ahí En nombre de Jesús para siempre Ok Como están ahí Ellos todos Me avisan enseguida De un demonio muy conocido En nombre de Jesús ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Qué no está claro? No quiero ¿No quieres qué? Irme No Tú te quedas de último Pero pronto ¿Qué? Ella es mía ¿Por qué es tuya? ¿Por qué según tú Dices tuya? Porque me mandaron Está en brujería ¿Quién te envió muerte? Alguien Ok Yo sé que fue alguien ¿Qué clase de brujería Hicieron muerte? ¿Qué brujería hicieron? De muerte ¿Hicieron sacrificios o qué? ¿Qué certificaron? Hace No sabe qué ¿Qué hicieron? Entierros Ok Entierros Ok Lo que tú dices Lo que tú dices Lo puedes sustentar Al determinado de jugado Como verdad ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok Morte Tu último que tomas Se acabó ¿Está claro? Bien Tú te quedas de último ahí Pero no que salgan Tu diez demonios Que salgan en silla de ella Tu diez demonios Primero salen de ahí El número de Jesús Y salen en silla El número de Salen también de Bueno Anabel Con su príncipe demonio ahí El número de Jesús Para siempre Muerte Tu te quedas de último Lo pronto El número de Jesús Fuera de ahí Para siempre Nunca más Regresan este amor El número de Jesús Lo envío todo para dentro El abismo inmediatamente Fuera de ahí Se van todos En formenadas Se van todos El número de Jesús Mi Señor Fuera de ahí Muerte Se fueron Se fueron Se fueron Se fueron Se fueron ya Se fueron Se fueron Tus diez Cuántos quedan Cuántos quedaron Cuántos quedaron Seis Ok Ok El número de Jesús Los seis demonios ahí Recuerdan todo Empaquen todos sus demonios ahí En formenadas Todo ahí Y los expulso En el nombre de Jesús De esta muerte para siempre Los envío para dentro Ahí Fuera Para siempre Fuera Era Mía Así es Era Fuera de ahí Para siempre El número de Jesús Cristo De manera Anabel También se van De ahí Para siempre Con su quince Demonios El número de Jesús Para siempre Fuera de ahí Se acabó Toma el que es libre Ahora El número de Jesús Libre Todo se acabó Muerte ¿Tus seis demonios Se fueron ya? Se fueron ya ¿Sí o no? ¿Quién está ahí? El número de Jesús Responda ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? ¿Anabel? Muerte ¿Quién eres tú? El número de Jesús Responda ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? El número de Jesús Ya está muerto Se fue No El número de Jesús Ya está muerto Muerte ¿Qué pasó, Muerte? Muerte ¿Qué pasó, Muerte? ¿Qué? Muerte ¿Tus seis demonios Se fueron ya? ¿Los seis de qué quedaban? ¿Lo puedes sustentar Ante el trono desfogado Que hizo la verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Rápido? ¿Sí o no? Ok ¿Y los de Anabel Se fueron ya? ¿Todos ellos? Ok ¿Lo puedes sustentar Ante el trono de jugar Quizá la verdad? ¿Estamos con el señor? ¿Todo uno que indica la verdad? Ok, Muerte Bien Muerte Te vas a llevar junto contigo, Muerte El demonio que está ahorita ahí ¿Está claro eso? Hagarlo Con todo su reino A todos los juntos En el nombre de Jesús Todos los que están escondidos Todos los juntos En el nombre de Jesús Todos Los arranco de ahí Los ato Todo el nombre de Jesús Arranco todo En el nombre de Jesús Fuera para decir Todo ahí Fuera Todo ahí Fuera Todos ahí En el nombre de Jesús Todos fuera ahí Todos Fuera 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 ahí Para siempre El nombre de Jesús Que está libre ahora De ella De los hijos Todo el mundo enseguida En el nombre de Jesús Que está libre Estamos libre Eres libre El nombre de Jesús Eres libre Fuera muerte Fuera todo De esta mujer En el nombre de Jesús Mi señor Salen toda su mente Pensamiento En el nombre de Jesús De toda su cabeza Son los arrancos En el nombre de Jesús De su boca De sus ojos De su nariz Los arranco En el nombre de Jesús Ahí totalmente De su corazón De su espalda De su nuca En el cuello En el nombre de los arrancos En el nombre de Jesús De sus manos En el nombre de Jesús En sus piernas Sus partes íntimas Todos arrancos En el nombre de Jesús Todos de ahí Mandó las espadas Y destruyó Todos los muñecos Que tomaron las En el nombre de Jesús Amaro Que hicieron ahí En tierros Todos los destruy Los cancelaron En el nombre de Jesús Todo que ha cancelado Toma el calibre Ahora Con la muñeca Con la foto Que la comida Hicieron Todos los cancelaron En el nombre de Jesús Todo con la comida Con la comida Que no le han hecho Bebida Que le hicieron Conjuro Todos los cancelaron Todos los cancelaron En el nombre de Jesús Así que los verías Se acabó El calibre Fuera Todo se acabó El calibre Ahora En el nombre de Jesús Todos Salen Todo ahí Todo se acabó Todo lo anuló En el nombre de Jesús Todo con la comida Bebida Que le hicieron Esta mujer Todos los cancelaron El calibre Ahora El nombre de Jesús Fuera Rápido Arranco De ahí El nombre de Jesús Fuera El calibre Ahora Fuera Y para siempre En el nombre de Jesús Libre Locura Dancia Va a esta mujer Fracaso Todo Se acabó El calibre El calibre El calibre El nombre de Jesús Es libre Libre Se acabó Todo Libre 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 El nombre de Jesús Libre Libre Wow Estabas bien aquí Ahí Estaba cansada Ya la tenía cansada Ya Bueno Ese es el trabajo tuyo ¿No? Te vienen a robar Matar Destruir Pero Jesús No danos vida Vita abundante No es un feliz No me quiero ir Maldad Maldad ¿Cuál fue la puerta de entrada Esta mujer A ti? ¿Cuál fue la puerta de entrada? ¿Qué estás ahí? ¿Por qué tú estás ahí? ¿Por qué tú habías querido estar ahí? ¿Algo pasó? ¿Qué pasó? El esposo ¿Qué pasó con el esposo? No era de ella No, no era de ella ¿Por qué ellos dos? ¿Por qué todos les sale bien? Sí ¿Y tú estás ahí para que le saca mal? ¿Tú le mal da? Ella Ella no debe trabajar más Ella no Tiene que estar Cansada Aburrida Y con Dolores Todo el tiempo Todo el tiempo ¿Tú te encargas de eso, no? No Trabajo ustedes Y es bueno ¿Para ti bueno? Sí Pero tú ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te conoció? Ella Había ido Donde Personas Que leen Las cartas Para que las sanaran Porque Su Dios No la escucha Y cree Que no es buena Pero es más Boba Dios Todo se lo ha dado Todo ¿Por qué? Ah Dígame Si sabe tanto Ok ¿Cuál fue la puerta de entrada A ti A esta mujer Tu y esta mujer Rabia ¿Tú rabia? Envidia No entiendo ¿Cuál fue la puerta de entrada ¿Cuál fue la puerta de entrada Tuya A esta De este demonio A esta mujer? ¿Qué pecado fue? ¿Qué pasó? La envidian O la envidian O la envidian Sí Ok La envidian Pero ¿Cómo tú ¿Cómo tú puedes entrar A una persona Que la envidian? Que te enviaron Brujería ¿O qué? ¿Cómo ¿Cómo puedes entrar? Palabras Ok Ok Entiendo Por palabras Paras de maldiciones Ahí Ok Bien ¿Tú sabes que esta mujer Pertenece a Jesucristo? ¿Tú sabes muy bien Porque tú no sabes La palabra de Dios La conoces muy bien ¿O no la conoces? No, no sé ¿Cómo? No sé ¿Cómo sabes de qué? La palabra de Dios Oh, wow ¿No la conoces? Wow ¿Y eres un demonio? ¿Y maldad? ¿Que eres conocido A nivel mundial? ¿Y no conoces La palabra de Dios? Es mejor Ser Bruto Que irse Es mejor Más bien Tirársela de bruto Para ir Que irse Porque tú no eres bruto Tú conoces Bien la palabra De Dios Muy bien Hasta mejor Que ella Sí Y tú sabes Que esta mujer Entregó el corazón A Jesucristo Mi señor Jesucristo La perdonó a ella Y la maldición Esa palabra Que enviaron Esta mujer A que tú estás Ahí También fue quitada Tú sabes bien La palabra de Dios Sabes que es así Y tú sabes Que el trabajo Tienes que irte de ahí ¿Y por qué No la despiertas? No me quiero ir Eso depende de ti De hecho Tú no quieres irte De ahí Ella me quiere aquí ¿Te quiere ahí? Oh sí ¿O tú le engañas Le engañas a ella Para que diga Esa cosa a ella Porque nadie le cree ¿Nadie le cree? ¿Nadie le cree? Ok Pero ¿Qué es? Ok Tu tiempo se acabó En ella Recuerda Tu cosa Y maldad El nombre de Jesús Te expulso Ahí para siempre Esta mujer ha sido perdonada Esa maldición Que también le cayó Por palabras Malice Para la palabra Que le dijeron a ella De maldad Por envidia Celo Esa maldición Fueron quitadas Jesús hizo maldición En la cruz de caballo Tú sabes bien Para que Esta mujer No le queran A esas cosas Esto no fue Justificada A preso de sangre Eso no tiene nada Que ver conmigo Ni contigo Lo que diga Es lo que diga La palabra de Dios La obra completa Que hizo Es una cruz de caballo Por lo tanto En el nombre de Jesucristo Te expulso De ahí Y te vio Atada Atado En el nombre de Jesús Para entrar Ahí Fuera de maldad Yo sé que escuchas Aunque tú Yo sé que escuchas Ahí Fuera de maldad En el nombre de Jesús Para siempre Tan sea de maldad De brutalidad Tan sea el nombre De este amor Para siempre Puede para siempre El amor es libre Ahora En el nombre de Jesucristo Puede para siempre Para siempre Te expulso En el nombre de Jesús De ahí Tú sabes Que no puedes engañar Tienes que irte de ahí Esta mujer Es llamada por Jesucristo Por el Padre Juan 3.16 De esta madre Amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo Unigénito Para que todos Que creen en Él Tenga vida eterna Sea salvo Esta mujer Es libre ahora Para siempre El amor de Dios Es grande Y la ama a ella La ama a ella Person vio a Jesucristo El Padre la ama a esta mujer Es amada por Jesucristo Tanto que entregó la vida Por él Por ella Así que te da para siempre El amor de Jesús Para siempre Para siempre En el nombre de Jesús Toma el calibre ahora Fuera hay maldad Se acabó La protección Se acabó Se acabó El amor de Jesús Se acabó Toma el calibre ahora Fuera de ahí Se acabó Se acabó Te arranco de ahí En el nombre de Jesús Te desprendo de ahí En el nombre de Jesucristo Yo fuera para siempre Esta mujer Para siempre Para siempre Fuera de ahí Jesucristo la perdonó A esta mujer Jesús la perdonó Y la ama Esta mujer es amada Por Jesucristo Tú lo sabes muy bien El rey de reyes El santo de Israel La ama Esta mujer La ama La ama Y no te pecará En esta mujer Tú pareces El reino de las tinieblas Tú no puedes Estar en el reino De la luz ahora Estamos en la vista En el reino de la luz ahora Tú lo sabes bien Jesucristo para siempre En el nombre de Jesús Fuera de ahí Para siempre Toma el calibre ahora Fuera de ahí Fuera Pero si ya estaba Ahogada Fuera para siempre Se acabó Estaba Jesús la libertó La rescató La rescató Jesús la rescató Se acabó En el nombre de Jesús Se acabó Toma el calibre ahora Fuera de ahí Para siempre Tu nombre es Jesús Toma el calibre En tu nombre Jesucristo mi rey Siempre la honra Y gloria toda tuya Jesús Y la gente Vete en videos Señor La gente Dios mío Te ama A ti más que nunca Jesucristo Tú eres bueno 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 Toma el calibre En tu nombre Jesús Para seguir tu paso Jesucristo Para amar al prójimo Para ayudar al prójimo Señor Y servirte Señor Gracias a eso Estamos alegrando Señor Toma el calibre Ahora tu nombre Señor También se va a la locura Estamos para siempre En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí Rápidez Rápido 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 Ya voy Ok Ok Uy, sí. Gracias a Jesucristo, Señor. Espíritu Santo es de Dios, Señor. Llena a esta mujer ahora, Señor, amas, Señor. Tú que estás liberando a esta mujer, Señor. Llena a esta mujer más con amor, paz, Señor. Con tus frutos, Señor. Que te sirva en Bogotá. A nivel mundial que sirve a esta mujer, Señor. Usa este amor, dones, Señor. Dones a esta mujer, Señor. La bendigo en tu nombre, Jesucristo. Declada a esta mujer libre en tu nombre, Jesús. La luz. Tú y a llegar a esta mujer, Señor. La torre y gloria, Jesucristo. Tu nombre también, Jesucristo. Se destruye toda la muralla que hayan puesto en la mente de esta mujer, Señor. Y la fe. ¿Cómo? Todas las murallas se destruyen. Que a esta mujer le han puesto en la mente. Las derrumbó todas en el nombre de Jesucristo. Todas las murallas las derrumbó en el nombre de Jesús. Todas las murallas han puesto en el pez de Cristo. ¿Cómo? Las derrumbó en el nombre de Jesús. Todas las murallas que están en esta mujer, controlan las que están en la mente de esta mujer, las cancelan las destruyen en el nombre de Jesucristo. Todo las destruye en el nombre de Jesús. Esta mujer limpia ahora. El entendimiento esta mujer que limpia ahora en el nombre de Jesús. Todo limpia el entendimiento esta mujer en el nombre de Jesús. mente limpia en el nombre de jesuitos todas las células restablecidas a plenitud máxima en excelente salud estamos el nombre de jesucristo la marca limpia libre ahora en el nombre de jesús todo eres libre y sana hija de dios el nombre de eso eres libre y sana eres libre hija de dios a los dos días de dios aquí estoy hermano gracias por liberarme gracias jesús por liberarme paremos ahora si hermano alaba a cristo que te acaba liberar totalmente ok si hermano cuando vaya colombiano vamos a ver cómo hacemos para seguirte cualquier cosa un escaneo cualquier cosa yo que listo hermano usted cuando viene si lo quiere estoy ya por con el 20 y pico estoy en colombia o si lo quiere ahora 15 días allá 15 y y y hermano y es o sea yo sé que dios ya me liberó gracias hermano gracias porque dios lo puso en mi camino por algo por su propósito como te encuentras ahora me siento diferente me siento diferente con fe en dios y y sé que esto acabó ya amén fuerte firme firme ok hoy nos encontramos a octubre primero del 2015 si hermano hermano diga hermana si señor gracias hermana me la pongo internet si la gente de esa gente de esa de estas cosas ya la gente de esa de estas cosas ya si amén amén hermano vaya a descansar hermano descansé ahí como hace una buena comida ahí descansé está cansada muchas gracias hermano dios lo bendiga mucho gracias hermano bendiciones bendiciones